¡Suscríbete al canal! Y no sabes el odio, el odio que muchas personas del juego, o sea, me estaban haciendo, o sea, del equipo rival Fue muy loco, fue muy loco Pero ya no lo usen porque, gracias a nuestro señor Jesucristo, esto ya fue parchado y ya no se puede hacer invisible, ¿ok? Resulta que tú te podías hacer invisible si te equipabas la skin de Phantom que estás viendo aquí en pantalla, ¿ok? Esto lo grabé ya hace como dos días, ya en este momento de seguro está parchado Pero tú te ponías esta skin de esta de, ¿cómo se llama? Phantom o la de la Championship Y te volvías invisible, ¿ok? Y nadie te veía en las partidas multijugador Entonces, si tú usas esto en una partida de ranked, o sea, es que es la mayor burla de todas Te van a meter hate en los comentarios de la partida y te van a banear, o sea, te van a reportar para que te baneen Y yo tuve mucho miedo en subir este video y en hacerlo porque tenía miedo de que me banearan Pero bueno, ya hoy entré a mi cuenta, no estoy baneado, gracias a nuestro señor Jesucristo Pero bueno, te voy a poner la partida que jugué yo invisible Y vas a ver cómo los comentarios, o sea, me estaban metiendo mucho odio Fue muy random, estuve jugando a la partida con un amigo Y estuvimos, o sea, echándonos las super risas Pero bueno, vamos con la partida No sin antes recordarte que en la descripción está la mejor página de trucos y consejos de COD Mobile Octotec, que es totalmente gratis y se actualiza cada temporada Ok, así que ahí te espero en la descripción Pero bueno, ahora sí, vamos a la partida Hacker, y que se armen los chingadazos Que se armen los pinches chingadazos Vámonos, güey, pero yo no te veo, yo no te veo invisible Yo te veo invisible, güey Maldita sea Vamos a partir unas buenas hostias Siendo invisibles Pero por qué no me veo invisible, güey Pero yo me veo invisible también, güey Tú sí te ves invisible Bueno, pues yo no me veo invisible, me voy a la concha Y este güey, ¿cómo se mueve? ¡No! ¡No puedo matarlo! ¡No, no, no! ¡Güey, me mata! ¡Ay, me mata siendo invisible! ¿De qué? ¿De qué te sirve esta vida si está bien? ¡Oye! Eso es un insulto para mí, cabrón ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ahí está! ¡La primera kill! Siendo invisible, madre de Dios De hecho, mi personaje se ve La skin Pero los demás, los enemigos Me ven invisible ¡Madre de Dios! ¡Qué oso! ¡Qué asco me estoy dando, bro! ¡Qué asco me estoy dando, hermano! ¡Ojo, ojo! Tenemos otra vez este güey Me lleva la concha Es que esta arma tiene pocas balas Me cae mal la chubeca, güey ¡Me cae mal! ¡Vamos! ¡Siguiente! ¡Ahí estaría! ¡Eh, siguiente! ¡No, no, no! ¡Ah! Yo pensé que había recargado, maldita sea ¡Corre, corre, corre! ¡Eh! ¡Me dicen cacker, güey! ¡Mira! ¡No mames, güey! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pedo con ese hack? ¡Wey! ¿Piensan que usamos hacks, güey? Pero lo que no saben es que es un bug De Activision ¡Madre de Dios! ¡Espera! ¡Ojo! ¡Oh, que vienes de aquí! ¡Vamos! 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 ¡Ahí! ¡Wey! ¡Me siento mal! ¡Sí, güey! ¡O... ¡O ponerle uso hack y me banean! ¡Qué asco me están poniendo ahí! ¡Muérete, perro! ¡Me van a banear, eh! ¡Me van a banear, vas a ver! ¿Algunos centímetros más tarde? ¡Me van a banear! ¡Vale! ¡Ya en este momento lo arreglaron! ¿Ok? Espero que cuando esté subiendo este video Esto ya esté arregladísimo ¡Mira, mira, mira! ¡Me van a reportar, güey! ¡Me van a reportar, güey! ¡Te lo puedo creer! ¡Diles! ¡Diles! ¿Qué es la skin? ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Me van a banear, perro! ¡Ahí está, perfecto! ¡Pero ponles, bro! ¡Que me van a banear! ¡Chinguen a su madre! ¡Te van a banear a ti, pero por grosero, canijo! ¡Reporten! ¡Tú y cuántos más! ¡Oye, ese hombre que vamos a reportar! ¡Qué oso, güey! ¡Qué horror! ¡Qué loco, güey! ¡Vamos! ¡No! ¡Es que soy inútil y con el hack puedo matarlos! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Son equipo, dicen! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Do y asco, hermano! ¡Mira, mira! ¡No te preocupes, dice! ¡Sí, no te preocupes! ¡No manches, güey! ¡Ya valió! ¡Adiós, skins! ¡Adiós, cut points! ¡Me van a quitar todo por mango! ¡Es que me lo ganan, güey! ¡Esta partida está siendo muy fea para mí! ¡Por la HVK, güey! ¡Te lo juro! ¡Vamos! ¡Ay, joder! ¡Ojo! ¡Que vamos ganando por mucho, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Sigue escribiendo, bro! ¡No es hack! ¡Es la skin del Phantom! ¡Chavos! ¡No es hack! ¡No! ¡Me saltó el maldito! ¡No! ¡Oh, es increíble que me hayan tirado los picos, güey! ¡Me la regresó! ¡Ah! ¡Vamos, vamos a matar a esos todos, coño! ¡No, no, no! ¡Me matan de este lado, maldita sea! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Nadie me ayuda! ¡Ja, ja, ja! ¡Maldita sea! Pues bueno, mi gente, solamente quedan 12 kills para terminar la partidita más hacker de mi vida. ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Oh, güey! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Me matan y hago una kill y me matan luego, luego! ¡El enemigo AV! ¡Vamos ahí! ¡Perfecto! ¡Destruido! ¡Solamente quedan 9 kills! ¡Y terminamos la partida! ¡Mi gente bonita! ¡Por aquí escucho disparos en la parte de arriba! ¡Oh, que no remontan! ¡Oh, que no remontan! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Recárgame esta! ¡A ver, espérate, espérate! ¡Que aquí escucho a uno! ¡Esta, esta, esta! ¡Vamos ahí! ¡Perfecto! ¡Recargamos! ¡Esta skin era súper importante! ¡Solamente me queda usar los picos! ¡Perfecto! ¡No puede ser! ¡Vamos a hacernos matarlo a dos! ¡Por favor! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me reconocieron! ¡No! ¡No! ¡Qué miedo, wey! ¡Me van a banear! ¡Me van a banear, wey! ¡Hay que ganar la partida, gente! ¡Faltan dos kills! ¡Ojo! ¡Ojo con este, wey! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Última kill! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hacks! ¡Hacks! ¡Activado! ¡Y gané la partida usando hacks! ¡Te van a reportar! ¡Baneado cuatro meses! ¡Me van a reportar, chavalo! ¡Pero bueno, cracks! ¡Ahí tenemos! ¡Ganamos la partida haciendo hackers por un día! ¡Fue bastante divertido! ¡La verdad! ¡Lástima que ya lo parchearon! ¡No, no, no! ¡Lástima nada! ¡Qué bueno que lo parchearon! ¡Porque mira, wey! ¡O sea! ¡Inclusive aquí! ¡En el podio soy invisible! ¡Pero bueno! Ya terminamos Dime en los comentarios Si tú usaste el hack Y dime si te banearon Me gustaría saber si Banearon Algunos de mis suscriptores Por hacer esta cosa Pero bueno Espero que te haya gustado El videíto Eh... Dragnel ¿Cómo la ves? Está muy riquísimo Está muy riquísimo Jajaja Pues bueno, gente Eh... Nos vemos en la próxima Cuídense ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!